Hola chicas y chicos, hoy os voy a contar el cuento del árbol mágico. Pues veréis, érase que se era una vez en una ciudad pues bastante grande, donde vivían dos niños que eran muy buenos amigos y se llamaban Mateo y Lua. Y una vez que paseaban por el parque de esta ciudad, fueron a un sitio donde había un prado muy grande y en medio había un árbol. Y al acercarse al árbol, vieron que había un cartel que ponía Soy un árbol encantado. Si dices las palabras mágicas, lo verás. Y entonces dice Mateo, lo sé, lo sé, ¡abra cadabra pata de cabra! Pero no pasó nada. Y dice Lua, no, 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 verás, ¡súpercalifragilístico espiralidoso! Y no pasó nada. No, 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 verás, ¡tatatatachán! Y tampoco pasó nada. Y dice Lua, no, mira, mira, ¡ábrete sésamo! Y seguía sin pasar nada. Y dice Mateo, ¡y no va a ser pedo loco! Pues no. Y dice Lua, ¡caca culo pedo pis! Y tampoco. Total, que después de un buen rato, estaban un poco desanimados. Y entonces dijo Lua, ¡jo, arbolito, por favor, ayúdanos que no nos sale! Y en ese mismo momento, ¡guau! Se abrió una gran puerta en el árbol. Y estaba todo oscuro, pero había un cartel que ponía, ¡continúa haciendo magia! Y entonces dijo Mateo, ¡ay, arbolito, muchas gracias! Y en ese momento, ¡guau! Se encendieron un montón de luces y había un camino ancho que les llevaba a un parque de atracciones, en el que había caballitos y montaña rusa y puestos de golosinas y de perritos calientes. Y dijeron, pues vamos a invitar a todos nuestros amigos y nos pasamos aquí una buena fiesta. Y así lo hicieron. Y es que hay palabras que son mágicas. Por favor y gracias consiguen muchas cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós.